A ti Fiebru, llegó la Explorer ST, 400 horsepower, ¿a quién te vende un carro? Tengo los colores, la blanca, la gris, la color vino, hay como 10 Explorer ST, aprovecha y llama, son 3 filas, Captain Chair, dividí lo que tú quieras en esta guagua, gasolina regular, no hay que tener un super motor para usar la premium, esta es la guagua, la más segura y la más rápida. Ford Explorer, te vende un carro, búscanos en Facebook, te vende un carro, Clasificados Online, te vende un carro, César Ojinaga, ready para ti. Ya llegó la Bronco 2021, la que estaba buscando, a te vende un carro, 787-627-3333, búscanos en Facebook, te vende un carro, Clasificados Online, te vende un carro, esta es la que querías, la All Wheel Drive, también me llega la que tiene los T-Top, la caseta de camping, todo lo que tú quieras porque la Bronco llegó para quedarse con el mercado. 787-627-3333, para te vende un carro, llegaron las comerciales, las que me pediste, oye, la Chacona, como decimos en Puerto Rico, 350, 450, doble goma, 250 las tenemos, estás buscando World Truck, estás buscando Transit, todo lo que sea para tu negocio, lo tenemos aquí. Bando, cabina y media, pickups, todo lo que tú quieras, las Transit, las Transit Connect, también llegaron, variedad, pasajeros, lo que tú quieras, lo tenemos en te vende un carro, 787-627-3333. En te vende un carro, ya llegaron las King Ranch 250, King Ranch, la de lujo, la tope de línea, la diésel, la que tú querías, también si la buscas de trabajo, la tengo disponible. Te vende un carro, 787-627-3333. Consíganos en Facebook, como te vende un carro, clasificados online, te vende un carro, o más fácil, busca en Google, 787-627-3333, ya llegó a te vende un carro. Primero, la Lareal, señores, la 150-2021, mira esa pantalla, mira los detalles, la palanca se esconde, tú puedes bregar con las computadoras, tienes hasta conectores, planta eléctrica, equipo de audio-video, son de Skyview. Oye, es por Apeedian Package, FX4, más equipada que esta, no vienen, llama a te vende un carro, 787-627-3333. Tienes un bono ya de 2,000 pesos, simplemente por decirme, que nos vistes aquí, te vende un carro, Facebook, te vende un carro, clasificados online, te vende un carro. Chequea para que veas ese frente de esa guagua. Estás hablando de aros negros, parrilla cromeada, focos LED. Esta es la guagua que estabas buscando, la Ariad 150-2021. En la parte de lujo de te vende un carro, Lincoln Navigator. Esto es lujo a otro nivel, señores. Te vende un carro, 787-627-3333. Todos los modelos, 2021 Reserve, Select. Aquí, conmigo, 2,000 dólares de bono. Me llamas, que yo te lo voy a dar ese bono, 2,000 dólares en cualquier Navigator, que esto sí que es lujo, señores. Seguridad, nada mejor que una 2021 Lincoln Navigator. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!